Otro de los proyectos que se puede hacer con la máquina CNC, como veis, es pasar una fotografía a la madera. Como veis, cuanto más me acerco, más se ven las líneas con la fresa que está hecha. Una fresa muy pequeña. Pero, si nos alejamos, este es el resultado. ¡Gracias!